El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Dictaminan ley para eliminar el enganche salarial de los profesionales en ciencias médicas Aprueban presupuesto para el 2019 Cuestionan a Cancillería por no verificar causas penales contra embajadores Y deuda del ICE asciende a 4.156 millones de dólares Vamos al detalle de las informaciones Representantes de los vecinos de Pocosol en San Carlos Solicitaron a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración Aprobar el proyecto 20.740 Que pretende convertir esa comunidad en un cantón Sería el 17º cantón de la provincia de Alajuela Los legisladores consultaron sobre las condiciones dadas Para que el territorio pueda optar por el cantonato Como servicio de agua potable, población, territorio, desarrollo comercial, entre otros Es con respecto a la población que tiene el distrito actualmente Esto con el fin, la consulta sobre todo es Porque la ley 4.366 sobre la división territorial administrativa Publicada el 23 de agosto de 1969 En su artículo 9 Establece condiciones necesarias para que un distrito pueda transformarse eventualmente en cantón Y entre los requisitos que establece es el de que tenga al menos un 1% de la población del país Que eso viene siendo como unos 50.000 habitantes más o menos ¿En cuánto está actualmente la población del distrito actualmente? Porque me parece que es un punto a considerar para efectos de cumplir con este requisito En el INEC hizo la proyección al 2017 Y está con 20.000 habitantes 20.000 y resto de habitantes Con toda la proyección ya Pero ahí hay más población Lo que pasa es que no están registrados O algunos no se han registrado como tal de Pocosol Pero hay 20.000 y resto Ahí están las datos En el proyecto está bien claro También nos acogemos a que en la legislación establece una posibilidad de excepción Cuando se permita con otras condiciones que puedan catalogarse Y entonces desde el principio que se generó el proyecto Ya teníamos concebido que nos teníamos que acoger a la excepción de la ley El cantonato para Pocosol traería múltiples beneficios para la zona Desde el punto de vista económico Lo que les podrá facilitar el desarrollo de sus propios proyectos Así lo dieron a conocer los vecinos ante el grupo legislativo La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el proyecto 20.976 Que busca eliminar el enganche salarial de los profesionales en ciencias médicas El denominado enganche está establecido en la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas Y les permite gozar de los aumentos salariales que se realizan a determinados sectores laborales Dicho proyecto fue presentado por el diputado Welmer Ramos González Médicos del sector público Tuvieron el aumento que se les da a todos los profesionales Que conserven, eso sí, los salarios que hoy tienen En el sentido de que a nadie se le rebaje el salario El salario básico y los derechos que tenga Y que de ahora en adelante la ley diga claramente Que sea el aumento general que reciben los servidores del sector público La propuesta surgió como acuerdo durante la discusión de la reforma fiscal Y ahora pasa a discusión final en el plenario legislativo El plenario legislativo aprobó el presupuesto estatal para el 2019 El monto asciende a más de 10.9 billones de colones Y aunque representa una disminución del 17.5% con respecto al del 2018 Preocupa que el 53% se financia con deuda El presupuesto incluye recortes en las siguientes partidas 10.000 millones de colones al FESC destinado a las universidades públicas Monitoreo en casa presidencial tras denuncias de parentesco Entre ministro de comunicación y socios de la empresa que brinda el servicio 1.389 millones de colones para compras de vehículos administrativos en el Poder Judicial 100% en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para ayudas a funcionarios del exterior Y 1.876 millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones previstos para la realización del referéndum Y hay que aclarar que no se le está quitando recursos a las universidades públicas Como se ha dicho, sino que el FESC ha demostrado que tienen dineros guardados, ahorrados en cajas chicas Y entonces yo creo que el país en tiempos de bonanza por supuesto que el ahorro es un buen principio Pero en tiempos de estrechez yo creo que no se puede tener dineros ahorrados De manera que se le está quitando 10 mil millones Y hay que aclarar que se les acaba de transferir 15 mil millones del Ministerio de Educación Pública De manera que lo que estamos haciendo, ni siquiera a los 15 mil le hemos quitado 10 mil millones Un recorte que es una medida politiquera, sí, una medida politiquera para sacarse el clavo con un rector Pero que no busca ni tiene capacidad de resolver ninguna de las preocupaciones que se han planteado aquí en el plenario Escuchaba al diputado Thompson Chacón hablando de que hay que discutir sobre el presupuesto de las universidades Y hemos dicho reiteradamente que hay que hacerlo Hablaba de la cesantía de 70 millones que se dejó un rector Y hemos hablado de que esos abusos hay que regularlos adecuadamente en las leyes correspondientes Pero nada de eso se resuelve con el tijeretazo de los 10 mil millones Bueno, nosotros presentamos varias mociones, una norma de ejecución presupuestaria Donde obliga o autoriza hasta ejecutar 97.5% que es lo que históricamente se ejecuta Con esto logramos que el país no se endeude en la totalidad Que son cerca de 130 mil millones de colones que estaríamos ahorrando en el tema de deuda Y hemos presentado varias mociones en donde ya vamos rebajando cerca de 70 mil millones de colones Incluyendo una partida del FES para amortización de deuda interna Las partidas que crecen más allá de la inflación del 3% proyectado Las estamos reduciendo hacia el 3% para tener una uniformidad en cuanto al presupuesto El resultado ha sido razonable Hay temas que nosotros por supuesto habríamos preferido que no se tocaran del todo Como es la infraestructura para atención migrante en el cantón de corredores Y como es particularmente el tema del FES sobre el cual la preocupación es que nos estaría dejando Incumplimiento de la norma constitucional Algo que no ha tenido precedentes en esta materia, en esta asamblea legislativa Y desde ahí pues tenemos esa preocupación y por esa razón nos opusimos Sabemos que hay un necesario e importante debate sobre cómo ejecutan presupuestos las universidades Pero si creemos que esta no es la forma de saldar ese debate También se establece que la sugejecución no puede sobrepasar el 7% del presupuesto autorizado en cada programa Y para realizarse traslado de partidas entre la misma institución Se debe contar con la autorización de la asamblea legislativa Con respecto al PANI se establece que los recursos serán transferidos en dos tractos El primero correspondiente al 65% del monto total Y el segundo cuando registre una ejecución del 95% del primer tracto Con el fin de evitar la sugejecución presupuestaria Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad Señaló a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos Que avalan la propuesta del 20.648 para inhabilitar a las empresas Que incumplan con los contratos de infraestructura vial La sanción aplicará por cinco años y no requerirá apercibimiento Contra persona física o jurídica que sin justa causa Incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato O infrinja los programas de trabajo pactados Básicamente la posición de nosotros es que esto es necesario Hemos venido enfrentando normalmente situaciones en las que contratistas No finalizan las obras, no completan los proyectos Y la administración entra en una situación Primero de todo el proceso de finiquitar un contrato Que ya estaba ejecutándose y todo el proceso que esto lleva Y en segundo lugar la administración tiene que iniciar de nuevo un proceso En donde algunas veces se vuelve a encontrar con el mismo oferente Que le ha dejado votados proyectos e inconclusos proyectos Que el rezago de la infraestructura vial de nuestro país es impresionante Y estas ataduras que tiene nuestro país Tanto en gobiernos centrales como en gobiernos locales Ha sido la consecuencia de toda nuestra mala infraestructura vial Incluso en las vías cantonales No solo nacionales, sino en las vías cantonales Que eso depende directamente de los gobiernos locales Y si no me creen, podemos ver el índice de competitividad global Del 2017-2018 En donde de 137 países Costa Rica está en el número 123 en calidad de infraestructura vial Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública Aquellos que impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación Que sean ejecutados por el Estado y los gobiernos locales En las vías nacionales y cantonales La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público Cuestionó a Abelardo Francisco Quirós Jefe de Recursos Humanos Milagro Chávez, auditora interna Y Natalia Córdoba, directora jurídica de la Cancillería Por los cuestionamientos contra los nombramientos Realizados por la Canciller Epsi Campbell Pese a que los funcionarios defendieron la legalidad de los nombramientos La legisladora Franji Nicolás Cuestionó la no verificación de causas penales En contra de los embajadores Fernando Yorca y Sonia Marta Mora ¿Conoce usted el artículo 18 del reglamento Al Estatuto del Servicio Exterior? Específicamente en el inciso G Sí señora Le voy a rezar lo que dice el artículo El inciso G dice Del reglamento Dice Regalame un segundo Como requisito que se aporte una declaración jurada De no tener causas penales pendientes en Costa Rica U otros países Y de estar al día en el pago de las obligaciones Que tenga en materia alimentaria Yo hago mención a esto Porque a mí me parece que en Cancillería Y en el Consejo de Gobierno Y las personas involucradas en el nombramiento De Fernando Yorca y Sonia Marta Mora Obviaron un requisito importante De que estas personas no tengan cuestionamientos penales Que no tengan procesos penales abiertos Y ambos los tienen Fernando Yorca tiene uno Antes de ser nombrado Específicamente por peculado Y Sonia Marta Perdón Hace un juego de palabras Donde acomoda Que no tiene conocimiento de una causa penal Pero que atendió un proceso en su contra Y hace una manipulación ahí de las palabras Para confundir En que ella sobre sus hombros Pesa un cuestionamiento Que generaba un impedimento en su nombramiento Y en el caso de Fernando Yorca Él miente porque No reporta en su declaración jurada Que él tenía un proceso abierto En cuanto a peculado De acuerdo a los estatutos de la Cancillería Los nombramientos de embajadores Recaen directamente en el Consejo de Gobierno Aunque de previo En la Cancillería Se debe efectuar una verificación De idoneidad Irene Cañas Presidenta Ejecutiva del ICE Y el Director de Finanzas Jesús Orozco Comparecieron ante los diputados De la Comisión de Ambiente Para dar explicaciones Sobre los estados financieros Y la implementación de iniciativas En materia de energías renovables Los representantes del ICE Afirmaron que la deuda asciende A 4.156 millones de dólares Los 4.156 millones de dólares De deuda Fueron utilizados Para proyectos De inversión O en que fueron utilizados La mayor parte de la deuda Del grupo ICE Está concentrada en el sector eléctrico Y fundamentalmente ha sido Perdón Para proyectos de generación Y obras de transmisión Y distribución Ahí es donde está concentrado El 90% de la deuda De la empresa Por el tipo de infraestructura Que se desarrolla En este sector Es que me lo dio Todo en dólares Entiendo que hay un porcentaje Que están colones Y un porcentaje Que están dólares Creo que el 85% Están dólares Próximamente Y lo demás Están colones Eso que me dio Cobija los colones Ese es el monto total De la deuda En dólares Pero sí Efectivamente Ya cuando vemos La composición Propiamente por moneda Hemos venido incorporando Deuda en colones Precisamente Para minimizar El riesgo Por diferencia Al cambiario Y entonces Hoy andamos En un 20-25% De deuda En moneda local Cañas hizo referencia A la fallida inversión En el proyecto De IQUIS Y las gestiones Para implementar El uso De energías renovables El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Youtube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr